Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su nuevo programa de terror, horror veinticuatro. Mi nombre es Jorge Guevara. Yo soy Miki Brijandes, aquí en Horror veinticuatro, yo le llamo veinticuatro cuadros de terror, veinticuatro horas del día, veinticuatro puede ser muchas cosas, pero lo que sí nos queda claro es que vamos a ver de movies de miedo, que es uno que nos gusta a todos. No tenemos muy claro todavía qué es lo que vamos a hacer, pero por ahí va a ir saliendo sobre la marcha, esperemos que les guste. Tenemos ahí algunas ideas pensadas, exactamente el programa no se trata de crítica de películas de terror, es más como un poquito de contenido de noticias, un poquito de lo que vi en el cine y un poquito de lo que ya vimos hace años y que vale la pena retomar. Obviamente va dirigido para fanáticos de el género, pero también para aquellos que no conozcan y desean aventurarse en este horrible y espeluznante mundo. Es algo muy importante, ¿no? De que no crean que, o mucha gente tiene la idea de que el horror es algo medio marginal, ¿no? De que ocupas tener como la barba hasta el piso, tatuajes demónicos, ¿no? Digo que nosotros sí adoramos a Satán, pero en apariencia tratamos de no mostrarlo, ¿no? Claro, porque la gente más mala es la que usa traje, ¿no? Hay que saberse mezclar, ¿no? Entre el pópulo regular. Entonces, bienvenidos y pues vamos a empezar. Primero que nada iniciaremos con nuestra primera sección titulada Voces del Más Allá, donde hablaremos de las noticias más relevantes de la semana que les estaremos trayendo a ustedes. Hablaremos de las películas que están ahorita en el Toronto International Film Festival 2016, que pues, Miki Origenes, tú cuéntanos un poquito ahí qué es lo que estuviste viendo. Así es, ese creo que es uno de los festivales más importantes, ya rumbo en la recta, de la recta final como del año, ¿no? Por así decirlo. Ya pasaron los Sundance, ya pasaron como otros, este, festivales grandes. Creo que el de Toronto es uno de los que están como en este último tercio ya del año. Y tiene su sección Midnight Madness, que es la sección donde estrenan un montón de películas de terror, o, o como este cine de género, ¿no? Que se le llaman, porque también pueden, este, proyectarse cosas que no son necesariamente de horror, pero. Pero sí. Este. Decaen dentro del género. Sí, están como en el género, ¿no? Entonces, pues, de entrada, La Bruja de Blair, la nueva versión que. Pues, está a punto de llegar. Sí, está a punto de llegar. Conocida primero bajo el título de The Woods, que resultó ser falsa. La película debutó en, pues, a ver si que en Comic-Con 2016. En Comic-Con, sí, ahí donde se reveló el gran secreto este, ¿no? De que la película. Sí. Y había tenido, algunas personas ya habían tenido la oportunidad de verla. Sin embargo, ese día fue, se hizo público para todo el mundo y, pues, está yéndole muy bien. La película va a estar en el festival. Sí, va a estar en el festival y próximamente ya también tiene fecha de estreno en cines, tanto en Estados Unidos como, pues, aquí en México, ¿no? Y otras películas que quiero mencionar, ya no más de nombre, digo, de las que se están esperando, las mínimas las que yo estoy esperando. Obviamente, Arrival, ¿no? De Denis Villeneuve. Que haces más como ciencia ficción, pero. Ciencia ficción. Entra ahí como en la categoría. No, y que curiosamente se está perfilando para hacer una película no nada más dentro de género, sino que pinta para nominaciones de Oscar. Para la academia, ¿no? Sí, sí. Dicen por ahí. Este, hay una nueva película con este, con Brie Larson, que también es toda una sola locación, que se llama Free Shot. Ya le gusta hacer una sola locación a esta mujer. Esa también, esa también está buena. Headshot, que es del director de la saga de Raid, uno de los co-directores, porque es Garrett Edwards, y aparte, el otro es Timo Tayanto, se llama. Entonces, ahora él trae otra película, así como de acción, este, tailandesa, y entonces, se ve como interesante, ¿no? La nueva película de Nacho Vigalondo, Colosal, con Anna Haraway, también se ve muy interesante. Este, está también la de A Monster Calls, la película esta de Juan Bayona, que lo recordamos por ahí del Imposible, que es una, no sé si tuviste. Sí, sí, la película del Tsunami, ¿no? Sí, sí, el Tsunami con Ewan McGregor y Naomi Watts. Naomi Watts. Esa movie me encantó, entonces, pues, este director trae una película, así como fantástica, de un monstruo, ¿no? Sí, ya se hace falta que un poquito más de género. Y creo que la última que van a estrenar ahí, de las que estoy esperando, y creo que todos, es la de El Aro contra The Grudge, ¿no? Sí, ¿no? Que es Sadako contra Kayako, ¿no? Sadako contra Kayako, que es como este crossover de dos monstruos japoneses, ¿no? Que no, no tengo ni idea de cómo lo van a hacer, pero, pues, se ve interesante. Al menos el primer anuncio nos hace pensar que va a ser mucho mejor que Batman contra Superman. Entonces... Con que sea mejor que Civil War, todo está bien. Ah, fácil. Sí, fácil. Pues muy bien, con eso concluimos nuestra primera revisión de películas que va a ser en Toronto International Field Festival, los 26, ya iríamos viendo a más detalle mientras vayan exhibiéndose durante estos días. Segundamente, quiero hablar de una película que se llama Creep, que ahorita está en Netflix, que también es películas como tipo fan footage. No sé si han tenido la oportunidad de verla. La película salió en 2014 y ya he obtenido bastantes críticas, pues, muy interesantes. De hecho, estuvo también ahí en el TIFF. Y si me hace extraño que les haya gustado mucha gente porque a mi Creep no me gustó, la verdad. Pues es... Se me hizo un tanto genérico. Convencional, sí. Sí, sí. Pero sí tiene esta vibra medio extraña. Ah, lo que pasa es que anunciaron que va a tener secuela, por fin, oficialmente. Ah, la película fue escrita, dirigida y protagonizada por Patrick Rice y Mark Duplass. Eh... Creo que va a ser interesante verla por ahí, ya que tienen un protagonista que se trata de decir a Carvan, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero la vimos en la cuarta temporada de Girls. Eh... Y entonces, creo que la película va a pindar para algo más interesante. Digo, la primera se ve que la hicieron con tres pesos, pero que ya por fin obtuvieron un poquito más de presupuesto para hacer algo más. Cuando debutó, originalmente habían comentado que estaba pensada como una trilogía. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos tienen preparado para la segunda parte. Y sí las voy a ver, o sea, aunque no me gustaba bastante la primera, creo que le daría como una oportunidad a ese mundo extraño que crearon en Creep, ¿no? Pues, como dices tú, lo más chistoso es que se ve que es una película que literalmente hicieron con... Bueno, tres dólares, ¿no? Tres dólares, sí. Tres dólares. Tres pesos ni aquí nos alcanza para nada. Entonces, pues, a ver qué tal se ponen las secuelas de Creep. Pues, esperamos que hagan algo interesante porque la primera se ve que hay una propuesta, que hay una idea original. Sin embargo, pues, nos quedó de ver un poquito. La pueden ver ahorita dentro de su selección de Netflix. Afortunadamente, están surtiendo de películas de horror bastante interesantes. Y no nada más de horror, de género en general. Sí, sí, sí. Entonces, valdrá la pena que la vean por ahí. Bueno, pasemos a nuestra segunda sección, ¿te parece? Esta sección titulada... El matadero. ¿Por qué el matadero? Porque iremos diseccionando películas. Esa es nuestra sección de review, por decirlo de alguna manera. Y, pues, ese siendo el primer programa, pues, no... No queremos hablar en detalle de una película en específico. De hecho, el estreno de la semana pasada fue Morgan, y hablamos también de... Morgan y de Neon Demon. Ahí tenemos un video que fue para la esquina del cine, que de alguna manera yo lo considero como prepiloto para este programa. Para este programa. Si quieren saber qué opinamos, tanto el, tanto Jorge como yo, de Demonio Neon y de Morgan, que son como dos películas que pueden entrar en el género de terror, ¿no? Yo creo que sí, nada más. Entonces, pues, ahí... Habrá que... Habrán que... Tendrán que ver el video para saber... Tendrán que verlo para saber... ¿Por qué? Sí, sí. Este... Entonces, en esta ocasión, yo creo que más que nada vamos a hacer un... También como nuestro primer programa, también para compartir con ustedes y que también ustedes puedan entrar en la conversación de cuáles han sido las mejores películas de terror de este 2016. Que ha habido mucho. Que creanlo, ¿no? Ha habido muchos. Nos costó trabajo hacer la lista porque... Era extensivo. Era muy extensivo. Hubo que dejar cosas fuera y eso es muy raro que pase, ¿no? Sí. Entre cosas chiquitas y cosas súper mainstream, ¿no? Claro. Eh... Algo que notamos es que el horror repuntó este año simplemente en... Tando en cuestiones de películas de gran presupuesto. Así es. Ahí tenemos los conjuros. A películas muy, muy, muy pequeñitas que se convirtieron en éxitos de taquilla. Ajá. Como, por ejemplo, Don't Breathe, que costó nada. Sí, Don't Breathe, que también es como algo interesante que se está dando, ¿no? Con el género de que son películas que... O Lights Out también tuvo un presupuesto son baratas considerándola en el gran espectro las cosas. Claro. Son películas de 10 millones o menos que, digo, en términos de Hollywood eso es bajo presupuesto, ¿no? Ajá. Allá todo ya cuesta 150, 200 millones, entonces. Pero yo creo que ha sido algo muy inteligente por parte de los estudios, sobre todo, creo que el precursor de todo esto es Blumhouse. Sí, así es. Es la casa productora que se ha dedicado a explotar, ¿no? En vez de ideas que pueden funcionar, digo, y que le funciona más fácil crear 10 películas de un presupuesto pequeño a una y que le vaya mal, ¿no? Yo me atrevería a decir que Blumhouse lo revivió de mejores tiempos como Roger Corman o estas ideas de productores que hacían películas y tenían un set, plantaban un set y grababan tres películas en ese set y todas eran películas también de tres dólares y como eran estos, como antes se daba esa idea del grindhouse y ir al cine, que también las películas eran un poco más barato la entrada al cine, pues películas baratas o poco costosas resultaban siendo como éxitos taquilleros, ¿no? Claro, y hablaremos de un ejemplo un poquito más adelante. Y bueno, también se vio este revival de los grandes estudios y las plagas productoras, pues de ahora sí que, de presupuesto, digo, Warner hizo cosas muy interesantes, ahí tenemos El Conjuro y todas las películas que salieron dentro de esta línea, ¿no? Entonces, el 2016 fue un mal año para los blockbusters, pero un excelente año para el terror y de género. No respires, estuvo en primera, este, en primer lugar hasta aquí en Estados Unidos. Dos semanas. Como dos semanas seguidas, ¿no? La de Lights Out también estuvo varias semanas, aquí también estuvo en México en primer lugar. En primer lugar. Entonces, El Conjuro también llegó a estar en primer lugar aquí en México, entonces, eso está muy interesante, ¿no? Y sin, bueno, sin darles más preámbulo, hablemos ahora sí de nuestras películas favoritas del género de este año empiezo. Pues yo quiero empezar con una que vimos en enero, creo, si no fue en enero, fue en febrero, que es la de Cloverfield, de Cloverfield Lane, yo creo que esa va a estar en mi lista general del año. La avenida Cloverfield Lane. Es una película de ciencia ficción, pero tiene bastantes elementos de horror también. Que funciona como un thriller de suspenso. Un thriller de suspenso. Sin el final. Ya, y lo vamos a espolear, porque la verdad es que ya, si no la vieron, no nos interesa. Ajá. Entonces. Al final, eh, todo es un thriller bastante bien construido. Contenido. Con actuaciones. John Goodman. Sí, John Goodman. Mary Elizabeth Winstead, este, John Gullager, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, John Gullager, ¿no? Sí. Gallagher, Gallagher. Y la película termina convirtiéndose en algo como de horror con extraterrestres. Sí, ciencia ficción, pero a mí me encantó ese giro. A mí realmente ese giro sí me gusta, ¿no? A mí me dio sentimientos encontrados, pero se me hizo bueno. O sea, yo ya sabía lo que tiraba porque para variar los trailers lo arreglaron de nuevo. Sí. Incluso el póster salía ahí en la nave, ¿no? Sí, de hecho, sí, es que querían hacer como un homenaje a la película esta de Hitchcock, la de la avioneta, ¿cómo se llama? North by Northwest, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama en español, que en el póster viene el actor corriendo en este campo de... Con el avión detrás. Con un plantillo de elotes o maizales y están atrás la avioneta disparándole, entonces... Claro. Él, yo lo quisieron hacer aquí con la actriz, está corriendo en primer plano y atrás. Era un súper spoiler. Te arruina la movie, ¿no? Bueno, otra de mis películas favoritas fue El Conjuro 2, que bien lo mencioné, de James Wan. Yo creo que James Wan ha sido de los rockstars del género en los últimos años, digo, desde que empezó con Saw, no ha parado de hacer películas muy interesantes, entonces el continuar la historia de los Warren en el cine me gustó mucho. Tiene una... Él es maestro de su arte, simplemente se nota que sabe lo que está haciendo y sabe cómo vender terror de manera comercial, digo, no es una película muy cerebral en nada, vas a espantarte y vas a vivir la experiencia en el cine con los demás, pero si lo vas a hacer, hazlo bien y de manera... Sí, lo que tiene el desarrollo de personajes, las... Hasta el diseño de los... De tan simple como una monja demónica, lo hemos visto un montón de veces, pero esta película creo que le dan el clavo, ¿no? Incluso a mí me encantó el Crooked Man, ¿no? Que es Javier Botet, el actor español que vimos como en Rec y... No, sí, y mucha gente creyó que era CGI, ¿no? No, no, no. Es un actor. Es un actor real. Incluso si... Si se fijan, también lo vimos en la película de Guillermo del Toro. Es Crimson Peak, ¿no? Él es el demonio. La cumbre escarlata es el fantasma de la mamá. Sí, 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 sí. Y buenísimo lo que hace Javier. O sea, a lo mejor sí los mejoran con ciertos efectos. Claro. En la... En esencia. En esencia es un ser humano, entonces un actor. Entonces eso está bastante interesante. Para los que creían que era una animación o algo así, ¿no? Claro. O stop motion, ¿no? Sí, no, no, no. Porque sí parecía... Y lo que pasa es que el actor tiene como una... Sí. Una especie de enfermedad que le puede dislocarse los brazos, o sea, es muy alto, entonces tiene este tipo medio extraño. Ahí búsquenlo para que vean en qué más... Javier Botet. Sí, así es. Este, pues yo quiero mencionar también este Green Room, una película que yo creo que siempre va a estar, bueno, entre Green Room y Star Trek Beyond siempre van a estar como recordadas por ser de las últimas películas de Anton Yelchin, ¿no? Y super pan rock la película. Sí, y pues de hecho la película sobre el mundo del pan rock, ¿no? Sí, no, y es a lo que voy. O sea, de entrada tienes a Patrick Stewart en el papel de un líder de skinhead que jamás te imaginaste que Patrick Stewart fuera a ser tan terrorífico. Sí, entonces, y con una actuación como sobria, ¿no? Ni siquiera lo pone exagerado, nunca grita, nunca se exalta, y eso es lo que creo que le agrega como más miedo, ¿no? Le da un plus, ¿no? Y es este tipo de violencia que uno pensaría que no entra en el horror porque no hay ni monstruos, ni fantasmas, ni nada, pero Green Room habla del horror del ser humano, entonces es como creo que es un poquito lo que, digo, no la vamos a hablar aquí porque hasta el siguiente programa, pero lo que hace en Don't Breathe, ¿no? Que es como un horror más que nada en situaciones situacional, no tanto porque haya monstruos. No, es una sola locación y es algo que está pasando y que va con un ritmo frenético. Tiene un nivel de violencia increíble. Ahí yo me sentí súper mal por el señor Jim porque justo cuando la vi acababa de fallecer. Sí, y luego ves, pues le pasan, incluso saben cosas que no vamos a arruinarles, pero. Pero si pueden ver el top de las películas del año. Así es. Mi segunda película de horror favorita de este año fue Lights Out, me encantó, del director David Sandberg. Yo recuerdo haber visto el cortometraje en el que está basada hace, ¿qué fue el año pasado? Yo nunca vi el corto, fíjate, porque no quise arruinarme la movie que ya me dijeron que no tiene nada que ver. Nada que ver, no. Y se me hizo muy interesante que pudieran construir a partir de una idea tan básica toda una película, ¿no? Que la película tampoco pierde el tiempo en dar explicaciones mucho, va rápido, rápido que va, y se hace muy efectiva. De nuevo, es horror comercial, horror que no sería muy caro tampoco de hacer. Sí. Y se ve muy bien. Yo no fui muy fan de esa película, pero creo que sí tiene buenos como sustos, ¿no? Sustillos. A mí los jumpscares que les llaman no soy tan fan, pero pues creo que la película también sí se gana algunos, ¿no? No, y está muy bien hecha, o sea, la película para haber sido una producción pequeña, producida también por James Wan, como decía, se me hizo muy, muy bien producida. O sea, en cuestión estética, en cuestión de varios de producción, incluso en actuaciones, aunque no tienes a los mejores actores del mundo, se ve muy bien. Sí. Y asusta, al final de cuentas asusta. Pues sí, al final que es lo que tiene que hacer una película de terror, ¿no? Antes de cualquier otra cosa, pues eso. Yo también quisiera mencionar, digo, ya pueden irnos tal vez un poco rapidito, The Invitation, de Karin Kusama. Y voy a mencionar, yo creo, de un jalón dos, ¿no? Porque las dos puedes encontrar en Netflix, que son The Invitation y Hush, de Mike Flanagan. Estas dos películas las puedes encontrar en Netflix aquí en México, entonces no se tienen que romper mucho la cabeza para conseguirlas. Y estar bajándolas ilegalmente y nada. Y lo repetiremos por milésima vez, son estas películas de súper bajo presupuesto, pero con ideas muy interesantes, ¿no? Sí, que es, bueno, The Invitation, sucede todo en una sola ocasión. Una sola ocasión, que es como una escena. Esa película está bastante interesante, ¿no? Es una escena de amigos que tienen años sin verse porque pasó algo hace mucho, ¿no? Sí, es una película que se va como revelando poco a poco, ¿no? Es bastante lenta y tiene un payoff muy interesante. Muy. Pero sí es una película un poquito más de estar tratando de descifrar qué es, hacia dónde apunta todo, ¿no? Y ya que se revela, pues tiene ahí un toque medio siniestro, ¿no? Ahora sí que es conocido como el slow burn, ¿no? Sí, sí. Pero al final tiene un payoff bastante satisfactorio que a mí se me hizo una manera perfecta esa resa. Y Hush es de Mike Flanagan, que creo que es el director en ascenso, uno de los directores del género. Es el director de Oculus, ¿no? Sí, de Oculus, hizo Hush y ahorita viene como... Before I Wake también es de él. Ajá, sí. La con el niño de The Room. Sí, de The Room. Y de hecho viene otra película de él este año, parece que ha hecho la de la Ouija 2. Ouija 2, que produce Blumhouse también. Ajá, que es producida por Blumhouse, entonces es estos directores que yo digo que hay que seguir a la pista, ¿no? Entonces Hush es una película también de una sola locación contenida. Digo, muchas de estas cosas se hacen de una sola locación por el presupuesto, ¿no? Porque es más fácil rentar esa locación por tantos días, llevas a los actores y a veces eso puede sonar como fácil, pero a veces es lo más difícil, ¿no? Porque cómo mantienes la atención del espectador en un solo espacio. Lo que tiene Hush que se hizo muy interesante es el hecho de que usara una protagonista que es sordomude y nos metan dentro de su mundo. Sí, sí. Porque hay secuencias donde no hay audio, que juegan con... Sí, así como en Don't Breathe, uno de los actores es ciego, bueno, un personaje, ¿no? Ciego. En esta película una actriz es un personaje sorda, entonces juegan también con esa idea de que no escuchas al enemigo, cosas así. Entonces, estas dos creo que las busquenlas en cuanto tengan tiempo y véanlas, ¿no? Muy bien. Y bueno, vamos a empezar un poquito más rapidito. Dentro de mi top también entran dos películas mexicanas que me gustaría mencionar. La primera es Los Parecidos de Isaac Esban, que está partiendo madres por todo el mundo y no con buena razón, con buena razón porque yo creo que Isaac Esban juega mucho con la ciencia ficción y un poquito con el body horror en esta película. Sí. Que está situada en el 68 durante una tormenta en una estación del tren. Y hace una aproximación muy interesante al género. No, y yo me acuerdo que yo la fui a ver esa película al San Diego Latino Film Festival. Él estuvo presente. Tú lo conoces más a él que yo, pero... Tuve la oportunidad de conocerlo en mi antiguo trabajo. Sí, él mencionaba que su película, él no más quería hacer ciencia ficción, ¿no? Que no quería hacer ningún statement político, pero yo levanté la mano y le dije que yo siento que sí hace un... Aunque él no quisiera o no quiso admitirlo para no verse, pues, de qué le interesa. Bueno, Chai, no quiere ser Chai. Ajá. Yo creo que su película sí quiere hacer como una especie de statement sobre el estado de los mexicanos en el tiempo, ¿no? Al morro lo dice inconscientemente. Siento que cada personaje representa como una de las personas que estaba en el 68. Un estudiante, un profesor, como la persona con ideologías pasadas, un político, la madre de familia. Entonces, el futuro, que es el niño, pero... Sí. ¿Qué quiere decir sobre el futuro? Entonces, yo creo que es una película que fuera de ser un excelente ciencia ficción, sí habla sobre algo que hasta incluso aplica en nuestros tiempos, ¿no? Porque todavía se siguen dando estas rivalidades, como este desprecio hacia la política. Claro. Entonces... No, y al final de cuentas que es lo mismo, ¿no? Todos somos lo mismo. Sí, eso es lo más chingón. Los parecidos, es una analogía a todos somos, todos nos parecemos aunque queramos diferenciarnos. Aunque queramos ser únicos y especiales. Eso es lo más genial de la película, exacto. Entonces, no sé cuándo va a estar en cines, o si va a llegar a Netflix primero. Creo que según... Creo que me ha comentado Isaac, este año llegaba a finales, o sea, como por octubre, por ahí, en teoría debería estar. Esperemos. Nunca sabemos exactamente si sí o no, porque pues la distribución del cine mexicano es muy extraña. Pero nosotros les vamos a avisar en cuanto esté para que vayan y pues nos veamos ahí. Y la segunda película que quiero recomendar también es mexicana, es del director Lex Ortega, se llama Atroz. Tuve la oportunidad de verla a principios de año en la Cineteca Nacional. Ok. Bueno, o finales del año pasado, no sé. Pero tuve la oportunidad de verla ahí con la presencia del director y fácilmente puedo decir que es la película más violenta y extrema que he visto. En tu vida. Si no en mi vida, al menos sí es cine mexicano. Y sin pelos en la lengua, Lex Ortega nos cuenta una narrativa tan grotesca, pero también justificada y también armada, que es impresionante. Y todo se cuenta a partir del fan footage. Tiene, sí, escenas grabadas de manera convencional, pero en realidad lo que vemos son este tipo de videos de snuff. Que, wow. No, y esa película ya está en DVD como una edición de colección presentada por Ruggiero Diodato. Es lo más extraño que los que sepan del cine. Él es el director de Holocausto Caníbal. Holocausto Caníbal. Entonces, que el director de Holocausto Caníbal preste su nombre para tu película. No sé si lo ha hecho para otras películas, pero es una película mexicana. Eso es como de lo más interesante y que ya yo me muero de ganas por verla. No he tenido chance porque me compraba el DVD, pero. Todavía. Si lo estás viendo Lex, pues. Mochilas, ¿no? Y le hacemos un review aquí. Digo, yo sí, con gusto le hacemos. Con mucho gusto. Sí, está buenísima, la verdad. Sí sales un poquito, porque de verdad, las imágenes son muy crudas. Sí, yo asumo, yo me imagino que no es para todos, pero yo creo que algo, por eso uno quiere, eso es. Exactamente. Cuando se hablaba de Serbian Film o Mártires, siempre que se habla de estas películas que te van a dejar como sin aliento, que te van a dejar en shock, que vas a ver imágenes que te van a perturbar de por vida, yo siempre entro diciendo, pues a ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto. No, yo también iba muy escéptico y la verdad es que no nada más es eso de las imágenes violentas que ves, sino todo el trasfondo que hay detrás de ellas, lo que lo hace ser tan, tan real y que lo sientes como de, ay güey, te afecta de una manera. Sí, sí. Como más emocional. Y eso es una, una partida muy inteligente del ex, porque fácilmente pudo haber hecho una cosa muy violente y ya ahí queda, ¿no? Pero es, no, te debe, te importa lo que está pasando en pantalla y yo creo que ahí radica el, el, la genialidad de atroz. ¿Sabes qué? Me faltó una. ¿Cuál? The Witch. Y es de las más importantes. Y de las importantes. ¿No la habías mencionado tú? No, yo también, me faltó la de La Purga 3, que también es como entre terror y acción, ¿no? Pero. A mí, pues digo, si ya vieron las demás de La Purga esta es como eso, pero más, mejor y más grande. Es más grande, ok, ya. Bigger or better. Veanla. Veanla, está muy buena, acaba de salir de cine. No, sí, acaba de salir de cine, pero. 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 Pero The Witch para mí se hizo como una de esas películas que fue todo un suceso cinematográfico, no, no simplemente en Estados Unidos o en México, sino en manera general, en, en el mundo. Tenía tiempo que no había una película así de art house. Ajá. Porque es un art house film. No, sí, al final sí. Pero. Wow. Wow. Qué chula de película y qué perturbante está también, por ejemplo, toda esa secuencia de, bueno, no, no quieres poner nada. Pero vale mucho la pena, déjese la oportunidad de verla. Yo escribí hace tiempo algo de una lectura medio feminista que, que hice al final. Ajá. Sí. Obviamente el director ha dicho que no tiene nada que ver, pero de nuevo, pues a veces hacen cosas sin darse cuenta, ¿no? Sí. Esa interpretación que yo le da, el curso es muy feminista yo. El subconsciente siempre está trabajando tanto el creador, el director, tanto uno como espectador, ¿no? Y también uno siempre le va a poner cosas que uno ya trae, pues. Claro, sí. Su propio bagaje. Entonces, la película yo sí también creo que tiene una especie de statement sobre la, el, el rol de la mujer. Se puede hablar que en los mil setecientos, pero yo diría que hasta. Pero sigue siendo actual, ¿no? Hasta el dos mil dieciséis, ¿no? Como tu rol debe estar en la casa, en la cocina, con la familia, o allá afuera. No, sí. O una bruja, ¿no? Y. No, por eso hay, hay todavía marchas. Y la tentación. Para la familia. Y la tentación y todo eso, sí. Vivimos en una sociedad muy puritana todavía. Sí, sí. Que no puede conseguir una mujer. Sí, exacto. Desprendiéndose de la manera tradicional. Porque cualquier indicio de liberación, eres una bruja, eres una bruja. Eres una witch. O una bitch. O derivados, ¿no? Entonces, pues sí, eso. No sé, y aparte que tiene la fotografía más bonita que he visto en años. Bueno, fuera de Neon Demon. Neon Demon. Neon Demon. Neon Demon. Se come. Se come a todas. Pero de la bruja también se queda en un nivel muy alto. Así es. Y bueno, Miki, ¿qué tal que pasamos a nuestra última sección llamada? De Ultratumba. En esta sección, lo que haremos es recomendar una película del antaño, por decirlo de alguna manera. Así es. Pero hablaremos un poquito de ella. Y en esta ocasión, Miki nos trae una película muy especial. Ahorita que estamos hablando del tema de la mujer. Así es. Te quieres anunciar. Y van a decir, esta es tu primera recomendación con la que decides inaugurar. El primer programa, pues sí. Se llama, y no siempre las voy a traer, nomás cuando las tenga. En este caso es que la tengo. Edición de colección de Ice Pit on Your Grave. Dirigida por Meir Sarchi. En 1978. Originalmente se llamaba Día de la Mujer y la lanzaron así en cines y pues Día de la Mujer suena como un evento o algo, ¿no? Entonces. El Día de la Mujer. Como que no pegó en taquilla. La relanzaron como unos días después. Eso hicieron también con Night of the Living Dead, ¿no? Si se acuerdan que salió primero con un título. No me acuerdo cuál era el título original, pero tenía un título así extraño. No pegó. La relanzaron como Night of the Living Dead y ya fue un éxito así de horror, ¿no? Del 68. Entonces, esta pasó lo mismo. Ya con el título Ice Pit on Your Grave, pues te escupo en tu tumba. Así es así como. No, y se volvió. Choqueante, ¿no? Esa película salió en una época donde, pues no sé, al menos la violencia gráfica se veía muy, muy real, ¿no? Para el gusto del público. Y de hecho, si la sigues viendo, se ve muy, muy real. Sí, es una película que en su forma es bastante como cruda, ¿no? De hecho, la película es famosa porque no tiene score, no tiene soundtrack, nunca usan música. Tal vez en los créditos, ahí sí no me acuerdo, pero nunca hay música incidental dentro de la película. Y es una mujer, una escritora que está en el bosque. Protagonista por Camille Keaton. Camille Keaton busca, ¿cómo dices? Renta una cabaña en el bosque, pues para pasar. Es escritora, quiere buscar inspiración para su siguiente novera y lo único que encuentra es una violación masiva. Sí, un gangbang. Y son como una violación, bueno, es una violación general, pero realmente son dos. Te sientes como un poquito mal porque está muy crudo lo que pasa ahí. Ese es un tema que a mí siempre me choquean las películas, la violación. Siento que es un tema muy fuerte, muy complejo y tienes que abordarlo bien si no cae en el mal gusto, ¿no? Y aunque aquí lo hacen de manera nada sutil, no se me hizo que quede dentro del mal gusto, ¿eh? Pues es que te incomoda ya como ser humano y tú estás, ya te pones en ese papel de que, bueno, realmente quiero ver esto, realmente... O sea, no es una... No me gusta nunca decir esto de que no es una película para todo público, pero realmente... No, pero yo, a final de cuentas, todo ese... Lo que pasa al inicio de la película va para complementar los siguientes actos de la cinta, ¿no? Sí, que se vuelve luego ella... Una revenge film. Se queda atrás con... Yo creo que es como una de las revenge films más icónicas de todo el género. Sí, que al final creo que la conclusión y lo que... De hecho, esta película tiene un comentario con el director y él dice que... Y esto lo hace mucho como el cine coreano, ¿no? No sé si te acuerdas de... I saw the devil. Sí, sí, sí. De que muchas veces la venganza ni siquiera termina como justificando... O sea, tú dices, a huevo, que se vengue, pero... No. A veces te sientes como hasta vacío al final de la... Después de vengarte, ¿no? Como... Porque lo loco, el daño que te hicieron, ya nadie te lo va a quitar. Entonces, creo que esa película lo hace muy interesante y es lo que el director quería dar a entender de que al final la venganza, por más violenta que sea, realmente no es satisfactoria. No. Porque, pues, el daño ya te lo hicieron, ¿no? Y bueno, ahora que lo mencionas, esta cinta es tan importante que tuvo un remake en el año 2010. Sí, en el 2010. Con el título en español, Dulce Venganza. Dulce Venganza. Que creo que el... El remake... Por el... Creo que se queda corto, obviamente, pero creo que sigue causando ese impacto porque incluso, pues, es 2010, es más moderna, la violación está filmada de una manera todavía más intensa. En HD. Entonces, ya, pues, una violación en HD. Entonces, creo que me incomoda un poquito más la violación de la película nueva. Porque quieras que no, esta ya la ves como medio campy y todo está así. Aunque sigue siendo fuerte, pero... Pero la iluminación... El tiempo no la ha tratado bien, pues, ese tipo de secuencias. La nueva, pues, como es más contemporánea, sí sientes así como esa... Ese horror, ¿no? Y... Pero creo que la película nueva sí hace como más énfasis en lo chingón que es vengarte, pues, y creo que eso no está tan suave, pero... Pero llegó al punto donde también ese remake tiene ya dos secuelas, ¿no? Tiene dos secuelas, que es... Una es del 2013, me parece, la segunda parte. Y la otra era del 2015. Que lo interesante es que la secuela es con otra actriz en otro escenario, ¿no? Es una muchacha que va a Europa a unas vacaciones tipo hostel y, pues, allá en Europa la secuestran, la violan y luego ella se venga, ¿no? La dos me gusta un poquito más. No, por esa razón. Es que es difícil decir. Es que... No, está bien, digo... Sí, son... Por ejemplo... Si les gusta el género, pues, lo van a entender. Ajá, es eso. Es que es eso. Pues, son películas que te... Te tratan emocionalmente mal y no las disfrutas de la misma manera que uno disfruta un suicide squad, pues, ¿no? Un suicide squad tú estás... No, sí, pues, vas a divertirte, ¿no? Sí, tú vas a disfrutar. Este cine es como ese cine que, lo repito, como decía yo hace rato, como quiero a ver películas, sorpréndeme, hazme sentir como cosas extrañas. Pues, es parecido a lo que pasa con Atroz de Lex. Y lo logra, ¿no? Son como esas experiencias, incluso, a lo mejor, son unas terapéuticas, ¿no? Como que uno... Como ves, cuando ves Serbian Film, yo siempre cuando platico con gente sobre Serbian Film, dicen, bueno, ¿me las recomiendas o no? Digo, sí, pero no, o sea, porque... Pero no te va... No porque sea algo que te vas a disfrutar. O mártir, pues, como, pues, vela, pero no... O sea, sí, pero no lo vas a disfrutar. Va a ser catártico, más que nada, ¿no? Entonces... Y curiosamente mencionabas tú que viene una nueva secuela directa... Ah, ok. De esta, ¿no? De esta. Sí, debo decir el Time, como los que conocen el lingo de superhéroes, ¿no? Del Time Line original, ¿ve? ¿Time Line original? Este... Este año Mel Sarchi está dirigiendo una secuela a esta película con la misma actriz. Con Camille Keaton. Y ahora con la hija de la... del personaje, ¿no? De que... de... ¿se llama? No me acuerdo cómo se llama el personaje. Pero se va a llamar... Jennifer... Jennifer Hills, Simón. Y curiosamente, fíjate, esta va a ser la tercera cinta de Mel Sarchi porque nada más, aparte de... de... Day of the Woman. Sí. Tiene una película que se llama Don't Mess With My Sister. Yo ni sabía, habría que buscarla. Dentro del mismo género, eh... pero, digo, estaría interesante, pues, igual verla para poder... Sí. La recomendamos o no, ¿no? Entonces, pues... Ya va a ser su tercera cinta y qué curioso, ¿no? Que regrese al... al reparto original y todo. Yo no sé de qué se trata porque no hay mucha información todavía. Solo sé que va a salir la hija del personaje, Jennifer Hills. Y, pues, se llama Deja Vu, también me da a entender que irá a pasarle lo mismo otra vez. Ojalá que no. A la hija le va a pasar algo. Tiene que haber... Tiene que... Va a haber algo ahí. Alguna línea se va a repetir, ¿no? Entonces, repito, a lo mejor no es un cine que es para todos, pero a los que les guste el género o los que quieran ver una percusora de este cine... del origen del cine de explotación como la de Last House on the Left, de Wes Craven, como este cine que... De Geos Havais, ¿no? Este... Hasta Texas Chainsaw Massacre, pues, ahí está. Escupo en tu tumba. Escupo en tu tumba. Pues, bueno, con eso llega nuestra recomendación desde Ultratumba de esta semana. Eh... Pues, no nos queda un poquito más que agradecerles por su tiempo y acompañarnos. Tristemente se nos acabó el tiempo porque, pues, nos paga y... Ahí está el relojito contando. Ah, sí. Tenemos un cronómetro. Disque. Y, pues, mi nombre es Jorge Yavara. Me pueden seguir en arroba jorgepirin.com. Me pueden seguir en Twitter y en Instagram, arroba brijandes. Los invitamos a que por favor nos dejen comentarios. Y no los borren porque quiero hacer una indicación de que nos dejaron un comment en el video de Morgan y Neon Demon como a las 5 de la mañana. Yo estaba dormido cuando lo reviso. Ya no está el mensaje, pero tengo en la notificación el correo de que alguien había, este, dejado un comment, pero... Se arrepintieron. Como que lo borro. Oye, este veía suave. Y nomás salen como las primeras tres líneas. Un tal Jacobo Vidaña. Entonces, Jacobo, si estás viendo este video, no borres tus mensajes. Dale, dale like. Déjalo. No hay censura aquí. Es el internet antes de la censura porque ya ves que YouTube quiere censurar. Sí. Eh, pues, tenemos ya cuenta de Twitter oficial también. Así es. Que busquen, bueno, búsquenos como arroba 24 show. Arroba 24 show. O usen el hashtag horror 24. Hashtag horror 24. Para mandarnos preguntas, comentarios, todo lo que les... También en nuestra página de Facebook, también Facebook diagonal horror 24. Por ahí nos pueden encontrar. Así es. Por aquí estarán apareciendo los links y el presupuesto nos lo permite. Así es. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.